Estos son parte de los productos elaborados por los privados de libertad en la Unidad de Atención Integral ubicada en el Cantón de Pérez Celedón como parte de la Feria de Emprendedores que se expuso y que se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer todo lo que ellos han aprendido por medio de los diferentes cursos brindados por profesionales del Instituto Nacional de Aprendizaje. Nosotros en SNS Noticias conversamos precisamente con estas personas privadas de libertad para que nos contaran un poquito de cómo les ha resultado precisamente este tipo de capacitaciones. Veamos la siguiente nota. Unos 30 privados de libertad se motivaron y participan en cursos que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje. Uno de estos fue el procesamiento de frutas y verduras donde los residentes afirman que les permitirá hasta tener un emprendimiento una vez de que salgan de este lugar. Hemos aprendido básicamente es a conservar las frutas y hortalizas en su estado natural en algunos líquidos de gobierno, en algunos ciertos líquidos de gobierno, es correcto. Ajá. ¿Eso en qué viene a beneficiarle a usted? Bueno, eso me beneficia como persona pues me abre una gran gama de puertas, de posibilidades para poder salir a trabajar. Me ayudaría grandemente en lo que es mi currículum para poder no solo pues si fuera el caso salir a trabajar a una compañía sino que en el caso de muchos y cuál es el mío pues abrir nuestra propia empresa, ser emprendedores. Bueno, he aprendido bastante a pesar de que estoy privado de libertad creo que me dieron una oportunidad y ahora soy técnico en frutas y hortalizas gracias a INA y gracias a la institución que me brindó la oportunidad. El proyecto Guay es algo que creo que es muy bueno, bastante bueno, nos ha ayudado bastante no solo a mí sino a muchos compañeros más que se especializan en diferentes áreas, esta panadería, música, están estudiando, personas que dejaron el estudio por algún motivo acá lo retomaron y... También se brindó otro curso de panadería. Antes de empezar nosotros pensábamos que era nada más como ir a hacer pan y así, ¿me entiendes? Pero ya una vez que ingresamos al curso nos dimos cuenta que teníamos que llevar tres meses teóricos donde llevamos desde bases químicas hasta fórmulas matemáticas que jamás me imaginé, manejamos más de diez para manejar las fórmulas y que siempre salga bien el pan o cambiarlas, modificarlas y personalizarlas. Y ahora, bueno, estamos muy contentos por el hecho de que hemos aprendido mucho y apenas vamos por la mitad, entonces, muy, muy, muy contentos. También es bueno que se hagan este tipo de actividades por el hecho de que di el estigma, ¿verdad? De las personas que están privadas de libertad, ¿verdad? Yo me siento muy agradecido con Dios y también con el convenio que existe entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto Nacional de Aprendizaje para poder desarrollar esta herramienta en panadería. La experiencia ha sido muy exquisita, muy enriquecedora. Realmente hemos aprendido a manipular las máquinas, hornos, me refiero a máquinas para afinar la masa. En fin, todo el equipo lo hemos aprendido a utilizar a cabalidad. Además de artesanía. Bueno, nosotros aquí somos un grupo de 15 personas que estamos trabajando en artesanías de diferente tipo. Por ejemplo, aquí al fondo podemos ver pinturas hechas en acrílico, cerditos hechos en talco y acabados diferentes, como por ejemplo aquel trabajo de allá que está hecho en acrílico con relieve y diferentes trabajos, como pueden observar aquí. ¿Ha sido una opción para ustedes, una forma de generar recursos? Sí, por supuesto, porque a través de los fondos recaudados nosotros podemos ayudar a nuestras familias, nuestros hijos y a nosotros mismos en la manutención o las cosas necesarias. Estos residentes tendrán que realizar una práctica supervisada en diferentes empresas. Por esa razón, durante la Feria de Emprendedores participaron dueños de diferentes negocios. Bueno, este es un programa que se llama Panadero, Panadero Industrial. Es un programa que tiene año y medio de capacitación. Entonces, ellos todavía no han terminado. Estamos en la primera etapa de la panadería. De panadería, panadería nacional e internacional, panes nacionales e internacionales. O sea, sigue el proceso de formación. Sigue el proceso de formación porque es año y medio y luego tienen que ir a 120 horas de práctica a una empresa. Con estos cursos los privados de libertad aprenden diferentes trabajos. Y es que las autoridades consideran fundamental este tipo de formación para las personas privadas de libertad en esta unidad. De eso nos hablaron en la siguiente información. La Feria de Emprendedores se organizó para aprovechar el trabajo de los residentes por medio de las capacitaciones del INAH. Quisimos hacer la feria para promover precisamente el emprendedurismo, ya que estos muchachos cuando egresen de acá, su expectativa es poder emplearse o autoemplearse como emprendedores en la comunidad. Hemos invitado a personas de la comunidad que trabajan en todo el tema de emprendedurismo, que capacitan, que tienen microempresas, que pueden estar interesados en dar trabajo a las personas privadas de libertad cuando egresen. Además tenemos una muestra del trabajo que ellos hacen en artesanía, que también es una fuente de ingresos para ellos y para sus familias en muchos casos. Y lo que queremos es que la comunidad sepa que las personas que están acá en privación de libertad quieren salir a ser productivos, quieren salir a generar ingresos, quieren salir a trabajar en actividades honestas, en actividades que engrandecen el trabajo a ellos mismos y a sus familias. La intención es que estas personas aprendan y tengan opciones para buscar empleo o bien tener sus propias empresas. Es un trabajo realmente impresionante porque pese a que estamos en una institución completamente cerrada, el trabajo que han hecho los compañeros del INAH es maravilloso. Los profesores, personas sumamente entregadas al trabajo con los residentes, muy identificados con ellos, los compañeros del equipo de acá, la unidad de atención que organizaron la actividad también. Entonces, vayan, vean y cuéntenle por favor a toda la comunidad de Pérez Celedón que estamos promoviendo el trabajo de las personas privadas de libertad. Este proyecto se realizó en conjunto. Tenemos 30 estudiantes, dos docentes y obviamente todo el equipo de trabajo de la unidad de atención, en la parte administrativa y técnica, que de una forma u otra todos facilitamos la capacitación. Y obviamente el INAH, que ha sido todo un proceso de negociar, de planificar, de poder ponerlos de acuerdo en cuáles son los temas en los que nos interesa la capacitación, pero son por lo menos 30 personas los residentes que van a finalizar ya con su título de certificado del INAH en diferentes ramos. Este tipo de ferias esperan continuar realizándolas. Con este tipo de ferias esperan dar a conocer todos estos trabajos que están realizando las personas privadas de libertad en esta unidad. Darlo a conocer a la población y que también ellos, una vez de que salgan de este espacio, pues puedan rehacer y tener proyectos de emprendimiento en diferentes localidades.